Mare Ceballos arremete en contra de Andreina Bravo, se aprovecha de su papel de víctima y no da la cara porque no sabe responder o porque no puede, veamos Acabo el tema porque me tienen cansada Me tienen cansada diciendo que yo vivo de ira, que vivo de envidia Yo no tengo nada que envidiar a alguien que yo no admire Yo no vivo de ira, yo lo que estoy es cansada del acoso, del acoso de la gente que la sigue que se inventan, que yo hablo de ella y que ando pendiente de su vida desde hace tres años Si me pongo una diadema, que le quiero copiar Si me pongo un anillo, que le quiero copiar Que si hago esto, que le quiero copiar Cuando yo voy al canal, yo la tengo que saludar Porque si no, ella no saluda Y eso se llama educación Entonces, yo le tuve que escribir un mensaje diciéndole ¿En serio? ¿Por qué no saludas? Han pasado tres años Porque estuvo al lado mío en la fila de migración Y se hacía la loca como que si yo no estuviese ahí parada Entonces, hay cosas que se llaman educación Ustedes no saben lo que pasa detrás de cámaras Yo no he hecho llorar a nadie A mí, yo he llorado muchísimo con el acoso de la gente Y a mí nadie me victimiza porque no tengo cara de víctima Me tienen emputada, me tienen cansada Echándome la culpa, los de farándula jodiendo Porque como yo no les doy entrevistas Como yo siempre digo, la falta de preparación que tienen Como yo siempre soy honesta Respecto a lo que es la farándula en este país Entonces, por eso me caen encima Y quieren que la gente me la pide O sea, ustedes son un asco de personas Ustedes Yo no, yo no Porque yo no hago eso con nadie Ni siquiera lo dice con Andreina No lo dice con Andreina Mi comentario dio desde un comienzo fue Wow, Mar, qué voz Qué voz Y sin playback Yo no sabía que ella cantaba ahí Yo no sabía que había hecho playback Yo no sabía nada Yo nunca la mencioné Y solamente la gente inteligente aparentemente lo puede ver El resto, como son burros Que solamente siguen una manada No lo pueden ver Tienen cansada Adiós, no me jodan más A todos los que como este Tito Corlab Están jodiendo A todos les voy a meter una demanda Se acabó esta vaina A todos les voy a meter una demanda Una denuncia por acoso Por acoso y por hablar de cosas que no saben Intimidación y un montón de cosas más Por los cuales los puedo demandar Canal que hable, canal que demando Programa que hable, programa que demando Persona que hable, persona que demando Me cansé Me cansé No contesta porque está enfocada en sus proyectos Y eso no me contesta porque No tiene la cara para contestarme Porque a ella le conviene ser la víctima de Mari Ceballos A ella le conviene que Tito saque un video Diciendo que yo la hice llorar en Soy el Mejor Obviamente es lo que le ha convenido Desde que comenzó Desde que compartí espacio con ella Eso es lo que le ha convenido Porque yo tuve el error El error Que no me siento orgullosa Que le pedí perdón De hacer lo que hice hace tres años Y gracias a eso Es que ella Tiene todo lo que tiene ahora Es más Debería agradecerme Entonces Por favor Estoy cansada Estoy cansada Dejen de relacionarme con ella Que yo no tengo nada que ver con ella Y si ella está tan enfocada en sus proyectos Entonces debería bailar bien Y no estar llorando Y echándole la culpa a otra gente Porque yo no tengo la culpa Medio mundo le comenta Que no sabe cantar Que no sabe hacer esto Que no sabe lo otro Y me culpan a mí ¿Qué onda? Ya Me tienen cabreada Y si Ya descansa mamita Ya descansa mamita Yo también estoy enfocada en mis proyectos Estoy perdiendo tiempo Con esta huevada Ya descansa mamita Ya descansa Yo descansaré Cuando me dejen de joder Ahí descansaré Cuando me dejen de joder Porque si Me tienen cabreada Y la gente No, no hagas caso No te cabres Que les das el gusto Pues les doy el gusto De verme cabreada Porque hasta acá me tienen Que la gente te va a lapidar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Dónde se dio a entender Que Andreina colapsó Por comentarios de redes sociales? Pues en el programa Soy el mejor Realmente Veamos las imágenes Andreina Bravo colapsó En vivo Afectada por los comentarios En las redes sociales Coméntale Todo tu apoyo Quien da a entender eso No es Andreina Bravo No son sus fanáticos Posiblemente Alguno que otro Si se la ingenió Para hacer esta Esta acusación Real Pero quien da a entender eso Fue en el programa Soy el mejor Y coincidencialmente Los comentarios De Mare Ceballos Estaban en el coladero Por un asunto De tiempo O sea Se da esta situación A raíz Posiblemente De los comentarios De ella Ahora bien Si se le nota envidiosa Si se le nota Como Este sentimiento De envidia Pero yo siempre remarco Mare Ceballos No tiene que envidiar A Andreina Bravo Tiene una voz Preciosa Actúa De forma Excepcional Como ninguna otra En el Ecuador Pocas actrices Se le paran al frente Por no decir ninguna Entonces No veo Cual es la intención De querer destruir A una persona Que en cualidades Artísticas Está por debajo De ti Me van a perdonar No me agrada Para nada La actitud de Mare Ceballos En si no me agrada A su persona Pero tengo que ser honesto Entonces no entiendo Cual es esa mala voluntad De que yo quiero pisotearte Quiero destruirte Quiero verte siendo La nada O sea No veo la procedencia Lo coherente No veo lo Lo razonable Aquí Porque realmente Sus comentarios Vienen con mala voluntad No nos podemos Hacer los ignorantes Mare Ceballos No es una Novata En este medio Y ella sabe Que si dice ciertas cosas Esas cosas Van a desencadenar Otras cosas Valga el prionasmo Usted entendió Porque usted es inteligente Entonces Realmente No veo Cual es la intención De querer pisotearte De quererte hacer la nada De exprimirte De sacarte Lo poco Que tú puedas tener Y de hacerte Ver como que Si tú fueras Lo peor O sea No veo Cual es la necesidad Porque vuelvo y digo Andreina Bravo Perdóneme usted Si usted es fanático De ella Pero a niveles Artísticos No queda muy bien Parada delante De Mare Ceballos Entonces ¿Por qué la envidia? ¿Por qué las ganas De yo querer Pisotearte De querer destruirte? ¿Por qué esa voluntad Innecesaria De yo querer Hacerte ver Como lo peor? Y aún sea Una indignación Porque Ah mira Ella no es cantante Ella no es artista No es nada talentosa Y se le están dando Oportunidades O se le está dando Un espacio Que debería ocupar Alguien que si es cantante Alguien que si es talentoso Alguien que si tiene Tampoco Uno lo denuncia Propiciamente Y ya Pero cuando tú te aferras Tanto a una cosa Denota que posiblemente Tú tienes un problema serio Con esa persona Ya el asunto Está calando más Un asunto personal Que meramente decir Oigan No es tan talentosa No es tan brillante No es tan audaz No es tan capaz ¿Por qué le dan Tanto foco a ella Cuando hay gente Más talentosa que Se ve como un poquito De envidia Se ve como Porque tú lo tienes Y yo no Se ve así Como los niños chiquitos Porque él lo tiene Y yo no Porque yo Yo esto Yo aquello Y tú Entonces aquí Se queda demostrado Que posiblemente Se tiene un hecho Grande En contra de Andreina Porque Si es tan Meramente rebajada Que tú Dices que No te llegan Los talones Pues cuál es tu odio ¿Sabes? Cuál es tu desprecio Quasi es tú Lo que se Y yo